Fuimos testigos de cómo Vanessa Ponce de León se coronó como Miss Mundo 2018 y después de este gran logro regresó a nuestro país. Completamente realizada, este domingo llegó a la Ciudad de México Vanessa Ponce de León, ganadora del certamen Miss Mundo que se realizó en China el pasado 8 de diciembre y en donde Vanessa finalmente obtuvo el tan ansiado título. ¡México! ¡México! ¡Ganó la corona! Con un multitudinario recibimiento por parte de decenas de mexicanos que se dieron cita, Vanessa correspondió a cada uno entre porras, sonrisas y lágrimas de emoción. ¡Ale! ¡Por qué! ¡Ale! ¡Ale! Momentos antes, la hora Miss Mundo ofreció una conferencia de prensa para medios nacionales e internacionales en donde destacó la importancia de su reinado con propósito este 2019 para favorecer a niños y mujeres indígenas. Por seguro tengan que somos un equipo que está muy organizado y que tenemos muchos planes para hacer que México brille y sobre todo para cambiar la realidad de nuestro proyecto en México. De verdad queremos generar un cambio a largo plazo para estos niños. Sinceramente, sin el proyecto de belleza con propósito que llevamos, no hubiéramos pintado para nada en el certamen a nivel internacional. Al terminar su encuentro con los medios, Vanessa Ponce de León, acompañada por el actor Fernando Allende, quien fuera uno de los co-conductores del certamen, asistieron a la Basílica de Guadalupe para darle gracias a la morenita del Tepeyac por el logro alcanzado. Muy felices de estar aquí con ustedes, sobre todo de humildemente venir a rendir tributo a la Emperatriz, a la Reina, a la Virgen de Guadalupe, a quien tanto debemos, en quien tanto creemos y a quien estamos aquí para ofrecerle las gracias por su apoyo que ha brindado. Yo muy contenta, muy agradecida con todos los mexicanos, me agradecida con la Virgencita, yo soy súper creyente, sé que ella nos hizo el milagro, sé que por ella estamos aquí, entonces venimos a tu casa y a darle besos. Hoy, esta reina de belleza de 26 años llega al foro de primera mano para seguir celebrando su arribo al trono de Miss Mundo. ¡Bienvenida, Vanessa Ponce de León! ¡Bravo! ¡Bienvenida, Vanessa Ponce de León, al foro de primera mano hermosa! Nos vimos hace dos meses, ella estaba muy, muy nerviosa y finalmente llega con la corona. Por fin, dos meses después, qué alegría estar aquí con ustedes, que vieron cómo empezó todo esto. Oye, está preciosa esa corona, ¿eh? Increíble, no me la quiero quitar ni para bañarme ni para nada. Tú no te la quites, amiga, aprovecha, aprovecha. Oye, Vanessa, yo creo que todo el mundo te ha preguntado, ¿qué decían de ganar? Yo creo que todo el mundo te ha preguntado, ¿qué sintió tu mamá? Por favor, dinos. Bueno, mi mamá casi se desmayó de la silla, me contaron que se la pasó llorando, porque aparte la transmisión se cortaba en algunos momentos. Oye, ¿no estuvo contigo allá en Japón? No, no estuvo, no estuvo porque le van a hacer una operación porque tiene que pedirse en la vesícula y no podía ir. Sí, en China, perdón. Y no, bueno, y la comida en China es súper grasosa. Es muy condimentada, ¿no? O lleva condimentada. Pero además una de las condiciones era que ustedes fueran solas para que pudieran convivir, ¿no? Únicamente entre ustedes. Pues lo que pasa es que somos 117 mujeres. Imagínate la ocupación hotelera del traerte un equipo contigo o una familia y estamos un mes allá. Entonces para trabajar bien y al 100 y estar bien en los retos necesitas estar sola, necesitas tener esa independencia de moverte, de conocerte también. ¿Qué te hizo ganar? Digo, uno conoce sus debilidades y también conoce uno sus fortalezas. Conoce a 116 amigas y rivales porque finalmente hay tus compañeras, tus amigas, pero ibas a competir con ellas. ¿Qué te hizo ganar, Bani? Mi proyecto de belleza con propósito me hizo ganar el trabajo genuino por los indígenas en México y yo creo que las ganas. Yo me di cuenta cuando estás allá que lo que tienes que hacer es tener ganas de hacer las cosas. O sea, que no te den miedo los retos. Entonces digo, yo no soy un excelente deportista, pero fui al reto y di todo y quedé en el top. Yo tampoco fui excelente en el reto de cantar, pero fui y di todo lo que tenía en mí y quedé en top. Entonces fui y quedé en todos los tops de todos estos retos solamente porque lo das todo. Te esfuerzas en cada segundo. Te creas de corazón. Creo que sí. Creo que esa es parte de... Y hablando de esta noble causa, ¿qué sigue en esta causa? ¿Cuándo se va a empezar a efectuar? ¿Cuál es la causa? La gente que no sabe. Para la gente que no sabe, estoy trabajando en una organización que se llama Comunidad Loyola, en un proyecto específico que se llama Navalí para niños indígenas, hijos de jornaleros. Y lo que estamos haciendo es darles educación, salud y nutrición a través de un programa de campamentos en los campos, en los campos donde trabajan los padres. Entonces lo que va a seguir ahora es que la organización Mis Mundo viene de visita, se viene con las reinas continentales y lo que vamos a hacer es un programa de recaudación de fondos para ellos, un programa de concientización a lo largo del país, pero otra vez alrededor del mundo. Y les dan ayuda económica también. Claro, claro. O sea, se organizan eventos de recaudación de fondos como a veces puede ser una pasarela, puede ser una subasta de algo, puede ser una cena de gala. Y obviamente la organización de Mis Mundo trae capital para México. Estuviste con el presidente López Obrador. Sí, acabo de estar con él. Hubo un recibimiento increíble. Yo creí que teníamos muy poco tiempo con él porque estaba ocupadísimo. Y nos dio una entrevista súper larga. Mostró genuino interés por las causas que estamos representando. Y mostró mucho interés en apoyarnos en estas causas. Yo espero que pronto podamos tener algunas conversaciones y planeación sobre cómo específicamente vamos a aportar a la vida de los mexicanos. Qué maravilla. Es que hay que dejar claro también que este concurso, el eslogan, el objetivo es belleza con propósito. Justamente estas causas que las mises han estado generando año con año. Y la tuya fue muy poderosa. Muy, muy poderosa. Vanessa, ¿y tu novio? ¿Por qué no es lo mismo? Tocaste fibras, amigo. Tocaste fibras. Novio. Novio de esa chava, guapísima Vanessa Ponce. A ser el novio de la Miss Mundo. ¿Qué tal? Pues... ¿No anda muy alzado? Muy contento. ¿No anda muy alzado? Pues no lo voy a dejar que se hace. Eso, a ubicarlo. Hay que mantenerlo en su lugar. Debe estar como nosotros, muy orgulloso de ti. Sí, creo que mi familia y en general, toda la gente que conozco está muy orgulloso, muy orgullosos de mí, gracias a Dios. Y que quede claro que esto no es solo mío, los mexicanos hicieron esto, porque hubo retos multimedia, ustedes saben, reto multimedia, reto de votación, y los mexicanos me pusieron donde estoy, entonces estoy muy agradecida con ellos. ¿Lo más difícil del concurso, lo que más te costó trabajo? Que fuera tanto tiempo, lejos de mi país. Claro. Sí, la diferencia de horario, no poder hablar con mi gente a la hora que necesitaba. ¿12 horas de? Sí, entonces yo tenía una crisis de, ay, no sé qué estoy haciendo y no podía escribirle a mi mamá, no podía escribirle a mi familia, no me contestaban porque estaban dormidísimos. Lo más difícil, perderle el miedo a cantar. ¿Qué cantaste? La Llorona. El Chabela Vargas. Ay, Dios mío, qué responsabilidad, Vanessa. Ya sé, pero mira, si iba a intentar algo nuevo, quería hacerlo en algo que creyera, en algo que vibraba mucho a mi corazón, en algo que fuera mexicano, caray. Oye, yo no te escuché, yo no te escuché, pero te lo puedo firmar, que cantaste mejor que Chabela Vargas. Eso sí. No sé qué diría Chabela Vargas. Aunque la gente se enoje, cantaba muy mal Chabela Vargas, eso es la realidad. Pero el sentimiento, ¿no? Es que Chabela Vargas es de transmisión de una emoción. Sí, estoy de acuerdo. Ella contaba historias, interpretaba, yo creo que es eso. ¿Y sabes qué? Yo también lo dije así en el programa, era de las mujeres transgresoras, fue de las primeras cantantes que subieron con pantalón a un escenario. Tú lo hiciste con tu traje típico, ella salió de... Totalmente de charro. De charro, con pantalón. De charro. ¿Les gustó? ¿Les gustó el traje? Te veías guapi, todo lo hiciste muy bien, ¿eh? Y era el traje típico, típico, me lo hicieron en Guadalajara, Jalisco, y tenía todos los requerimientos de la asociación de charros. O sea, es muy importante. Y hay que mencionar que todos los atuendos que llevaste son de diseñadores mexicanos. Tú quisiste alzar eso, tú me lo dijiste en una entrevista hace tiempo. Claro, o sea, te quería rezar, pero el chiste es que todos nos levantemos con los triunfos. Entonces, todos mis diseñadores eran mexicanos. Qué chula de mujer, qué bárbara. Oye, Vane, gracias por estar aquí. Esta es tu casa. Hasta siempre. ¡Bravo! Mañana nos vemos. Gracias. Adiós. De primera mano, lunes a viernes, 1 p.m. Participa en Imagen Televisión.